Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de cáncer cervicouterino, que hemos revisado de manera ya mucho más abundante en videos pasados, y les voy a dejar en la parte de arriba el enlace para que puedan checar el video completo de cáncer cervicouterino. Pero hemos platicado que el principal factor de riesgo para la aparición de cáncer cervicouterino en todas sus variantes, es decir, desde localizado hasta ya súper avanzado con metástasis y demás, es por supuesto la infección, primero que nada, con el virus del papiloma humano, que por un lado algunos subtipos o serotipos van a causar verrugas, pero por otro lado vamos a tener versiones mucho más malignas que van a llevarnos por supuesto al desarrollo de este tipo de cáncer. También hemos platicado que una de las principales estrategias de prevención es por supuesto la vacunación, que nos va a proteger de que nos dé la infección por virus del papiloma humano, que aparezcan verrugas en las zonas que infecta este virus, y por supuesto que más adelante progrese a cáncer cervicouterino. Entonces, en el estudio que vamos a revisar el día de hoy, justamente es un estudio que nos llega desde Suecia, en el que evalúan a millones de pacientes literalmente para ver cómo la vacunación contra el virus del papiloma humano protegió o no en contra del cáncer cervicouterino, y particularmente el cáncer invasivo, es decir, ese que está más avanzado y que probablemente ya está más allá del tratamiento médico. Entonces, vamos a ver el estudio. Entonces, ¿cuál es el efecto de la vacunación de BPH en cáncer cervicouterino? Vamos a tomar como referencia este estudio publicado el año pasado, diciembre del 2020, justamente en el New England Journal of Medicine, uno de los journals o de las revistas más reconocidas de medicina, por supuesto, en el mundo, y justamente estaban buscando el efecto de la vacunación de BPH en el riesgo de cáncer invasivo cervicouterino, es decir, que ya está en un estadio un poco más avanzado. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos investigadores? Básicamente, generaron un estudio observacional de cohorte, sacado de, o los datos eran tomados del Registro Nacional de Salud de Suecia. Como ya sabemos, los estudios observacionales de cohorte, básicamente observan a los pacientes a través del tiempo, o en un momento dado el tiempo, y específicamente los dividían aquí en dos grupos diferentes. Uno, las pacientes vacunadas, estas sean pacientes femeninos de 10 a 30 años de edad, con al menos una dosis de la vacuna tetravalente, que la vacuna tetravalente, ya la hemos visto, es la que cubre a los tipos 6, 11, 16 y 18 del virus del papiloma humano. Y los comparaba contra las personas que no tenían ninguna dosis de la vacuna. Ahora, la otra referencia de tiempo que utilizaban eran pacientes entre 2006 y 2017. ¿Por qué en esta temporalidad? Justamente porque en Suecia es cuando ya se estableció que el gobierno iba a pagar por las dosis de vacunación de las niñas a diferentes edades en este país. Entonces, ahí les daba una comparativa bastante buena. En el gobierno de Suecia, lo que iban haciendo, primero empezaron, como muchos otros lados, con niñas menores de 13 años, después incorporaron ya a adolescentes, hasta los 17 años. Y finalmente, de manera mucho más reciente, ya incorporaron a personas ya mayores de edad. Es decir, de los 18 hasta los 60 y tantos, ya han tenido pacientes que se están vacunando con esta vacuna tetravalente. Entonces, esto les permitía tener una buena perspectiva de lo que sucedía con las pacientes que se vacunaban contra los que no se vacunaban. Ahora, ¿qué pacientes participaron? ¿Qué pacientes suecas, justamente todas de este país, fueron las que participaron? Al final, el estudio juntó 1.672.000 mujeres que antes no habían tenido vacunación por VPH y no habían tenido diagnóstico de cáncer invasivo cérvico-uterino. Entonces, para entrar en el estudio, necesitabas tener esas dos condiciones. Y de ahí, una proporción de las pacientes recibieron al menos una dosis de esta vacuna cuadrivalente y esto llevaba de nuevo a el seguimiento en este mismo estudio. De este grupo, tuvieron 527.871. Por otro lado, hubo pacientes que no recibieron durante todo el seguimiento ninguna vacuna de esta vacuna tetravalente contra el VPH. Y aquí tuvieron 1.145.000 pacientes. Ahora, en este seguimiento que se hizo a través de los años, podemos ver que en el grupo que sí se vacunó hubo 19 diagnósticos de cáncer cérvico-uterino versus 538 en el grupo que no tuvo la vacuna. 308 pacientes murieron en este grupo de la vacuna versus 2.348 en el grupo de la no vacuna. Estas muertes no se estudió a qué estaban relacionadas. Es decir, tenían muchas causas de muerte. No era directamente que en el estudio por algo hubieran muerto. Y hubo las que emigraron, las que se perdió en el registro, las que ya salieron de la edad adecuada para estar en este estudio. Recordarán de la depositiva pasada que era de los 10 a los 30 años. Y finalmente, nos quedamos con una población más o menos equivalente ya al final de este seguimiento. 518 mil pacientes que sí recibieron la vacuna y 528 mil que no recibieron la vacuna. Y al tener estos grupos que son básicamente equivalentes, podemos hacer una comparación mucho más directa versus los que entraron originalmente que eran desproporcionalmente muchos más que habían no recibido la vacuna. Ahora, ¿qué fue básicamente lo que encontraron? En esta tabla podemos ver el estatus de vacunación. Es decir, los que nunca recibieron la vacuna y los que sí recibieron al menos una dosis de la vacuna. Y tenemos el número de casos de cáncer cervicouterino, la incidencia cruda, es decir, cuántas personas lo tenían por cada 100 mil personas año. Tenemos el ajuste por edad y el ajuste por incidencia. Específicamente lo que encontraron, primero es en este grupo que era casi de la misma cantidad de personas, 538 mil versus 518 mil. Hubo en el grupo de no vacunadas, 538 casos de cáncer cervicouterino versus el grupo vacunado que solamente hubo 19. La incidencia por 100 mil personas año fue de 5.27, es decir, hay 5.27 casos por cada 100 mil personas por año versus el grupo vacunado que bajó hasta 0.73. Y aquí lo que estamos haciendo es justamente ajustar y sacar un off ratio. La probabilidad que me dé cáncer cervicouterino invasivo si estoy vacunado versus que no esté vacunado. Y como recordaremos de otros videos, uno sería que el riesgo es exactamente el mismo en ambos grupos. Si sube de uno, si nosotros tuvimos aquí, por ejemplo, dos, tendríamos que el riesgo con la vacuna sería del doble. Como tenemos aquí que el riesgo es de 0.51 ajustado para edad, entonces podemos ver que el riesgo es de 49% menor si estamos en el grupo de las vacunadas versus si no lo estamos. Y por la incidencia, ajustándolo para la cantidad de casos que tuvieron, sería de 0.37. Es decir, aquí lo estamos bajando 63%, una reducción bastante importante. Ahora, las investigadoras y los investigadores dijeron, ok, ya sabemos entonces que la vacuna está disminuyendo de manera muy importante y significativa el riesgo de padecer justamente cáncer cervicouterino y especialmente invasivo. Pero ahora, de todas las poblaciones que se han vacunado, ¿cuál es la que está teniendo un efecto mucho más positivo? Y entonces, lo dividieron en dos grupos. Las que se vacunaron antes de los 17 años y las que se vacunaron después de los 17 años. Y como teníamos que el grupo de edad acababa hasta los 30, pues era de los 17 hasta los 30 años. En el grupo de niñas que se vacunaron antes de los 17, hubo dos casos de cáncer cervicouterino y en el de la vacunación después de los 17, de 17 a 30, hubo 17 más. Es decir, podemos ver que prácticamente todos los casos de cáncer cervicouterino aparecieron en pacientes que se vacunaron después de los 17 años. Del 19 total, 17 fueron después de los 17 años. Entonces, esto nos lleva a que si ajustamos justamente nuestro riesgo de padecer cáncer cervicouterino, comparando las que se vacunaron antes de los 17 con las que no se vacunaron y las que se vacunaron después de los 17 con las que no se vacunaron, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Básicamente que el vacunarte antes de los 17 años de edad, teóricamente no estando expuestos al virus del papí lobo humano o siendo mucho menor el riesgo, lo disminuyó en un 81%. Y si nos vamos a la incidencia ajustada, es una reducción del 88%. Es decir, estamos cortando en casi el 90%, 88, el riesgo de que aparezca cáncer cervicouterino en estas personas que se vacunaron antes de los 17 años. Si nos vamos después de los 17, por supuesto, todavía tenemos un resultado significativo, pero mucho más moderado. Y aquí encontramos que la reducción justamente es de 36%, ajustado por edad y ajustado por incidencia es del 53% esta reducción. Entonces, una vez más tenemos resultados bastante, bastante favorables. Y después, los investigadores también proponen otro cutoff, otro corte en el cual podemos separar a la población más de 20 años o menos de 20 años. Sin meterme mucho en detalle, podemos ver que ya antes o después de los 20 años no hay realmente diferencias tan grandes. A diferencia de 17 antes y después, que podemos notar un aumento considerable cuando lo hacemos después de los 17, antes o después de los 20 ya no hay tanto ese efecto. De manera que pareciera que justo entre los 17 y los 20 es cuando muchas de estas personas tienen esa exposición al virus del papiloma humano. De nuevo, esto es bastante lógico y esperado en muchas poblaciones y por supuesto ahí ya el efecto protector no es tan significativo. Con esto lo que nos demuestra este estudio sueco es justamente que la vacunación contra VPH disminuye el riesgo de cáncer cervicuterino de manera muy importante y de manera significativa. Pero además que la vacunación antes de los 17 años de edad genera los resultados más efectivos de todas las poblaciones y es esta la población ideal para por supuesto asegurar que los esquemas de vacunación cubran y que nos va a traer el mayor beneficio en prevención de cáncer cervicuterino. Básicamente esto es lo que les quería presentar. Por supuesto les dejo el enlace al artículo en la descripción del video para que puedan también ir a checar algunos de los datos. Quiero también antes de irme agradecer a las personas que nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares y este video se lo quiero dedicar a Laila Hernández Michelle Estrada Yvonne Grón Georgina Joab Rosaura Murillo Rubén Núñez Antonio Guizar Nadia Godoy Bajo la Lupa Georgina Joab Rubén Núñez Moni Lagos Lake Carmen Priego Alejandro Pardo Matías Hernández Silvina Espinosa Sandy Oliva Farmacias Asociadas de Ecuador y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por todo el apoyo y gracias por permitirnos hacer este tipo de contenido. Quiero comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea Clínica Cares nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta principalmente atendemos los temas de salud de la mujer también por supuesto consulta general si tienen alguna duda alguna consulta aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Bien, esto fue todo por el video espero les gustara le entendieran y que ya entendamos lo importante que es la vacunación contra el virus del papiloma humano especialmente en edades tempranas antes de los 17 años o más pequeñas idealmente antes de que hayan tenido contacto con el virus ahí es donde encontramos como vemos en el estudio los mejores resultados en salud con esto ahora sí terminamos y como siempre ayúdenos a cambiar el mundo compartan la información y como siempre sufrir es y como siempre